Vamos con las noticias a esta hora. Murió un hombre, aproximadamente 70 años de edad, tras ser apedreado en la cabeza en la privada de la 16D Sur, entre 101 y 103 Oriente, esto en Granja San Isidro. Los vecinos dijeron que la víctima era un indigente que no tenía problemas con nadie y que siempre estaba en los contenedores de basura de la colonia buscando qué comer. Nada se sabe de las personas que lo agredieron. Vaya, vaya brutalidad a un pobre indigente. Lo agarran, seguramente gente enferma, gente tonta, lo agarra a pedradas y le quita la vida, simplemente increíble. Murió por un infarto fulminante el recepcionista del Hotel San Francisco, ubicado en la 4 Norte, entre 8 y 10 Oriente. Fue una huésped quien se percató de lamentable hecho. Trató de auxiliar a la víctima, sin embargo, Bartolomé, de 60 años, se desvaneció perdiendo el conocimiento. El hermano del fallecido llegó al lugar y al ver lo ocurrido, tuvo un ataque, una crisis nerviosa, por lo que también tuvo que ser atendido en el lugar por paramédicos de suma. Accidente en el Boulevard 18 de noviembre, a la altura de los estadios, consentido al entronque a Malucan. Testigos refieren que este vehículo, el rojo, se pasó la roja del semáforo, chocando con la otra unidad. Sin embargo, el conductor dijo que fue el vehículo negro el que intentó ganarle el paso. Afortunadamente, tras este hecho, no hay personas lesionadas. Se volcó un auto en la autopista Puebla Orizaba, a la altura de Villa Frontera, sentido a Veracruz. El conductor resultó ileso. Dijo que un vehículo le cerró la circulación, perdió el control, dio varios giros y terminó así. Como lo ve en pantalla, el hecho generó tráfico en la zona. Jimena Mora es la reportera de la noche. La saludo con mucho gusto esta mañana. Jimena, ¿qué nos tienes? Buenos días, adelante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Ya es viernes y parte de los hechos que marcaron esta madrugada se registraron precisamente aquí, en el kilómetro 7.5 de la carretera federal a Tlaxcala. Y es que los amantes de lo ajeno intentaron hacer de las suyas, provocando severas consecuencias. Les presento la historia. Un hombre herido de bala y un aparatoso choque fue el resultado de un intento de asalto en un lote de autos en el kilómetro 7.5 de la carretera federal a Tlaxcala, muy cerca del rastro municipal. Los zampones entraron al establecimiento y amagaron al dueño para despojarlo del dinero. Un familiar trató de defenderlo, por lo que recibió un balazo en el cuello. Los delincuentes con las manos vacías emprendieron la huida a bordo de un vehículo que ya los esperaba. Dos empleados rápidamente se subieron en dos camionetas e iniciaron una persecución que terminó en un choque donde los trabajadores impactaron por alcance un auto el cual salió proyectado hacia el camellón. La conductora resultó lesionada, aunque no de gravedad. El percance fue aprovechado por los delincuentes quienes escaparon sin dejar rastro alguno. El herido de bala de nombre argentino Orozco de 53 años de edad fue trasladado a un hospital privado de la ciudad de Puebla por paramédicos de suma. Su estado de salud es grave. Los videos que lograron captar las cámaras de seguridad del lote de autos ya fueron entregados a la Fiscalía General del Estado para tener más evidencia que ayude a capturar a los responsables. Pues así fueron los hechos que marcaron la madrugada de este viernes a esta carretera. Juan Carlos, regreso contigo. Muy buenos días. Un hecho más de delincuencia vinculada al tema del robo, al tema del asalto. Gracias, Jimena. Buenos días.